¿Con Cristina Pérez hicieron las pases ya? No, se portó bar, me emocionó. Yo un día me fui con un ataque de... que me operaron de la vesícula y Cris me vio y me dijo ¿Qué te pasa? Le digo Cris, no doy más. Yo te suplanto y... No, es una grande. No, la adoro, la adoro. ¿De eso se trata? Claro. Más allá de lo que pueda pasar. No, una pelea al aire, pero pelea tiene los matrimonios y después se va a la cama. A mí me encanta ir a la cama con Cristina, pero no quiere.